¡Hola a todos! Soy yo de nuevo y tenemos spoilers de Shumatsu, no Valkyrie. Ya saben que este mes tenemos capítulo doble y tenemos el 48 y el 49. Ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita, dejen su like y también comenten. Antes de esto ya no hay nada más que aclarar, así que un agradecimiento especial a quien filteca los spoilers. Yo realmente no sé de dónde los sacan, yo solo los agarro del grupo, así que quien quiera quedarse los créditos, ahí puede quedarse los. Pero bueno, antes de seguir rellenando con más, comenzamos con los spoilers. Y podemos ver que, bueno, regresamos al combate donde podemos ver a Buda, el cual está chocando su arma, en especial el vaso o el Excalibur, que bueno, eso me recuerda mucho a Bukustasio, no a Bukuruchan. Y bueno, podríamos que Zero transformaría su hacha en una especie de espadas o chaco con espadas. No sé si eso tenga nombre o realmente es un chaco con espadas. Así que ya lo saben, muchos decían que eran las armas del Kratos, así que hable por... Abre posibilidad de que así sea. Pero bueno, también veríamos que Buda cambiaría de nuevo su arma a una especie como de lanza o hacha. No sé si... Pero no lo conozco mucho de armas medievales, así que la pueden reconocer ustedes porque es como una hacha así gigante. Y se la pueden imaginar. Pero bueno, tendrían esa forma de esa hacha. Y la pueden ver claramente en la imagen. Yo solamente lo estoy representando como que con las manos. Pero bueno, en serio, de nuevo cambiaría. Y esta vez usaría como una lanza que, bueno, es una especie de lanza. Esa sí es una lanza, estoy seguro que es una lanza. Y claramente seguiría atacando a Buda, que el cual repelería los ataques. Porque, bueno, sabemos que Buda está roto. Este, bueno, acertaría a Buda un golpe de nuevo a Zero, el cual le cortaría esta parte del pecho. Y bueno, veríamos que Zero seguiría con su frustración aumentando así su arma. Y le convertiría a esta como una especie de látigos que se lanzaron así al azar cada uno de ellos. Siguiendo a Buda automáticamente. Y bueno, claramente Buda repelería ese ataque y cambiaría también su arma nuevamente a una espada. Por el momento van 1, 2, 3. Hemos visto el Excalibur y el escudo van 5. ¿Cuántos reinos eran? Eran 6 o 7. Quién se haga memoria. Pero ya van 5 reinos que se nos han mostrado. Son los 4 de ahorita. Que es la espadita. Es el hacha. Y es el Excalibur. Y el escudo. No, entonces estoy sumando uno de más. Sí, se me está yendo uno de más. Ahí me avisan. Pero ahorita ya tomarían una forma como de una espada. En fin. Buda repelería claramente los golpes muy fácil. Y bueno, estos choques sostendrían una plática. Y claramente Zero se sigue viendo atormentado por los dioses. Entonces veríamos que los dioses siguen hablando mal del pobre de Zero. Y pues claramente Buda seguiría platicando con este mismo. Y bueno, como para hacerlo entender la razón. Y es aquí donde veríamos un panel de Buda iluminado. Que me recuerda mucho a las imágenes de Jesús que podemos encontrar en internet. O cualquier tipo de imagen de Jesús que puedes encontrar por ahí. Y bueno, esto claramente iluminaría a Zero. Y bueno, se vería sorprendido por aquella luz. Y bueno, por las palabras y todo eso. Y de un momento para otro comenzarían a golpearse como si nada. A puño limpio. Donde veríamos a Zero sonreír nuevamente. Y bueno, a Buda con un texto de fondo viéndolos. Qué hermosa sonrisa tiene Zero. Sonrisas que no pudimos proteger para nada. Ya lo saben. No pudimos chicos. Fracasamos miserablemente. Y bueno, ya en el siguiente podemos ver a Buda. Ya postradamente es que Zero está en el piso. Supongamos que está ahí riendo felizmente. Hasta ahí va el capítulo 48. Esos fueron todos los spoilers. Realmente los capítulos suelen ser un poquito más largos. Así que posiblemente todavía faltan más spoilers. Que seguro saldrán en estas horas. O saldrán mañana específicamente. Y el capítulo sale ya saben con nuestros amigos de Ragnarok en Herger. O Ragnarok Translation. Que les dejaré el link ahí abajo en la descripción. Ya que hay mucha gente nueva que está ingresando a leer Shumatsu no Valkyrie. Y ya hay gente que está al corriente y no sabe dónde leerlo al corriente. Ya que a veces no lo suelen subir tan rápido a tu manga online. Así que pueden irlo a leer con nuestros amigos de Ragnarok en Escalation. O Translation. Es que cambiaron su nombre porque les tumbaron su página. Pero con ellos luego luego sale el capítulo. Y lo pueden leer claramente sin ningún problema. Bueno, ya pasamos al capítulo 49. Y ya en el siguiente podemos ver a los humanos y a los doce sorprendidos. Después de aquello que sucedió y que claramente Buda le sacó la maldad a punta de golpes. Ya lo saben chicos. Hay que abrir nuestra escuela de exorcismos. Vamos a exorcizar a punta de golpes. Y bueno, ya veríamos a Sasaki junto con Okita en las gradas. Veríamos a Brunghill de Yejer y de todos ellos. Nos volveremos a ver que estaban ahí en las gradas. Justamente no puedo traducirlo del japonés lo que es el manga. Pero bueno, creo que con esto nos basta felizmente para estar contentos con los spoilers. Algunos ya los traducieron, otros ya los leyeron. Habían leído, bueno ahorita hablamos al final. Pero bueno, veríamos que la felicidad de sero no duraría para siempre. Y por eso este comenzaría a retorcerse por alguna extraña razón. Y los cuernos empezarían a tomar como que de él o parte de él. Y bueno, de repente se ponía todo negro. No sé, parecía como de terror. Se vio muy técnico ese parte de cero. O sea, no había visto así. Se ve muy terrorífico a mí. Sí, sí, del impacto ha sido así mucho. Fácilmente algo que podrías leer por ahí de terror. Pero bueno, cero botaría unos, este... Unos dos, botaría dos dragones. Y bueno, lo veríamos que estos se estarían hablando. De alguna manera se mostrarían. No sé qué simbolicen. No, intento pensar un poquito en la simbolicía china o todo ese aspecto. Posiblemente me ponga a investigar para allá en el análisis. Que le hagan un mejor pensamiento de qué son estos dragones. Pero de seguridad representar el bien y el mal. O nada más el mal total. Pero bueno, al final estos dos dragones tomarían al pobre de cero. Y es súper triste esta escena. Porque por lo que he visto en traducciones. Ustedes la estarán viendo traducida de alguien más. Gracias a quien la tradujo. Y pueden verla. Y dice que le pidió ayuda a Buda antes de ser consumido. O sea, qué triste. Uy, súper triste. Lo veríamos que este sería consumido inmediatamente por estos dragones gigantes. Y bueno, de repente se escabullería en una especie de huevo. Me recordó mucho esto de Nanatsu no Taisai. Siento que los memes, si por alguna razón sienten algún tipo de relación o algo, va a salir referente a esto. Pero sí, me recordó mucho a lo de Nanatsu no Taisai. De cuando Meliuda se convierte en rey demonio. Pero bueno, en este caso ya veríamos como el huevo se rompe. Inmediatamente se rompió. Y pues claramente sorprendió a todos, incluso a Buda. Y bueno, hasta ahí veríamos de repente unas escenas de... Bueno, ya de repente veríamos dentro del coliseo en una de las alas. Con una puerta que veríamos ahí representada la mosca. Y bueno, claramente el que estaba ahí adentro era Belzebub. Me gustó el diseño. Creo que el diseño es bueno. Ustedes veanlo. El diseño es muy bueno porque... No sé, siento que sí lo esperaría. Me recuerda mucho a un personaje de un juego. Pero no me acuerdo el nombre del juego en este momento. Que igual tenía esa misma temática o referencia. Entonces no me sale en claro. No me pone a pensar que puede haber sido. Entonces yo me pongo a pensar que posiblemente pudo ser una referencia a ese juego. O realmente no lo es. Pero si me acuerdo les dejaré el nombre. O estaré haciendo el nombre ahí en la pantallita. Que justo se me va el nombre. Pero si íbamos a insistir a... Ya sale el diseño de Belzebub. Y la verdad se ve bastante bien. Un diseño que esperaría por un arcángel, un ángel o un ángel caído. Realmente no hemos visto ninguno. Vimos el cubo pero ese no participa. Y bueno, tiene un bonito diseño. Así que no es de esperarse. Es un diseño bueno. Mucha gente se va a quejar de esto. Pero bueno, eso es todo. Los spoilers. Al final veríamos el... Bueno, el monstruo ese gigante después de la erosión. Y veríamos al... Bueno, no sabría si llamarlo Bichamonte Cero. O Bichamonte Malvado. O Cero Malvado al 100. O Cero Gigante. O Cero Algo. Pero ya podríamos ver a Cero... El Cero Final Poseído. Que bueno, claramente se ve más imponente y gigante y superior. Así que espérense. Este fue el último Power Up. Y ya saben a quién le cayó. Pero a ver cómo lo llevan. De seguro no va a tener dificultades Buda. Aunque ya que estamos aquí. Acabemos con los spoilers. Ahora sí, platicámoslo bien. Buda. Me sorprende que esto haya ocurrido. Ya que Buda se supone que él ve dos segundos en el futuro. Entonces, ¿por qué no previo que eso pasara? Supongo que ya en la traducción lo van a decir más claramente. O si lo predijo y no pudo hacer nada. Y realmente entra la teoría de que el futuro es inevitable. Y bueno, pues ya lo sabemos ahora esto. Ahora me pone a pensar bastante cómo es que esto fue posible o no. Es que no entiendo. O realmente ya Cero superó el futuro. Y pues claramente nada está escrito. Y por eso ya no puede predecirlo con tanta facilidad. Como me comentaban, las habilidades circulares aquí están bien feas. Yo pensé que iba a perder la vista porque había leído la simnosis. La primera simnosis decía de que ellos dos se habían reconciliado. Y en la otra decía que este Buda se veía perdido después de la transformación de Cero. De que no había podido predecir que esto había sucedido. Así que me había entrado el pánico. Y yo pensé que yo iba a perder, pero no. Al parecer todavía nos queda bastante shimatsu para el siguiente mes. Eso es todo. Realmente estuvieron buenos los spoilers. Y hay que esperar un poquito la traducción para que nos aclaren o nos dejen claras ciertas cosas del manga. Y todo eso para entender mejor. Porque realmente no termino de comprender por qué Buda no lo previó o intentó ayudar a Cero. Pero bueno. Ya lo veremos al final del siguiente... En el análisis del siguiente video para ver qué dice la traducción oficial. Y ya saben, sigan a nuestros amigos de Ragnarok porque ellos son los que suben la traducción. Y la saben cada mes. Y les digo, tiran su página y ahorita están con una nueva y están intentándolo levantar de nuevo. Así que síganlos. Van a disfrutar del manga de manera actual. Ya saben, nosotros seguiremos subiendo los análisis de los capítulos con las diferencias. Y junto con ello también seguiremos subiendo. A lo mejor empezamos a subir después del anime. Empezamos a subir los demás capítulos del manga. Justo como pasa con Gleinir. Solo que a Gleinir no le hemos hecho una comparativa. Ni mucho menos un video resumen. Ya lo haremos con tiempo. Eso es todo. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!